¿Qué es la relevancia de este tipo de eventos? La relevancia de este tipo de eventos es crear una conciencia a nivel de las autoridades que hacen salud en la zona. Sabemos que los cuidados paliativos son un mecanismo de economizar la salud. La salud es una inversión muy importante que hacen las naciones, sin embargo los cuidados paliativos han sido puestos a un lado. Es una forma de crear políticas que abarquen la mayor cantidad de población y que puedan hacerse prácticas, que no queden solamente en leyes o en formas bonitas de exponerlas, sino que sea muy importante que éstas se puedan aplicar a nivel de la sociedad común. ¡Gracias!